En su paraíso entran los que tienen dinero para llevar a su hijo a un colegio privado y usted encima se lo subvenciona, pero no entran todos esos niños y niñas que no tienen un instituto o un colegio público en su barrio o teniéndolo se quedan sin plaza. En su paraíso, señora Ayuso, entran todos los que pueden costearse un viaje a Houston para pagarse un tratamiento de cáncer, pero no entran todas esas personas que tienen un melanoma y no tienen plaza en el especialista hasta dentro de ocho meses. Y también, frente a las políticas que llaman a la tristeza, a la oscuridad o al miedo, a la desesperanza, que es de lo que viven ustedes, los madrileños vamos a seguir adelante sin el boicot que el Gobierno de Podemos y el PSOE le hacen a la Comunidad de Madrid, que es un paraíso en muchas cosas. Bienvenidos a él. Gracias.